Hoy les quiero hablar sobre el maná. Usted ya escuchó hablar sobre el maná. El maná fue el pan que Dios hizo llover del cielo. Hay unas enseñanzas muy poderosas aquí que les quiero compartir de Éxodo 16. Éxodo 16, en el versículo 3, para empezar, dice así. Los israelitas les decían, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Yo quiero dejar claro también una cosa que yo voy a hablarles sobre la murmuración, que es un gran mal que nos hace que muchos sean destruidos. La murmuración que nos trae enfermedades, la murmuración que nos trae malas vibras, la murmuración que nos impide de avanzar en la vida y de salir de los problemas en que estamos viviendo. Y esta murmuración, muy semejante a lo del pueblo de Israel, es la causa del porqué Dios no le permite a muchas personas salir de sus desiertos. Entonces ya vamos a iniciar aquí el video de esta manera, diciendo el siguiente, para usted que me está viendo y quiere aprender a usar la fe inteligente, basta de murmuración. Está bien, murmurar no resuelve esos problemas. Quejarse no resuelve los problemas. Ya basta. Y eso es algo muy malo, porque también yo quiero dejar claro que no eran todos los que murmuraban. Era un grupo de personas que se quejaban. Pero este grupo de personas fue responsable por hacer a que muchos se equivocaran. Y a contagiar a muchos que son más débiles en su entendimiento, en su mente, en su corazón. Y aquí los israelitas estaban así, algunos de ellos, no todos, no todos, estaban murmurando. Y ellos estaban pensando así, era mejor entonces haber quedado en Egipto para comer allá, porque ya teníamos comida. O sea que nos han traído a ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, mucha gente por no tener el entendimiento espiritual de cómo Dios obra, tiene el mismo pensamiento. A veces pensando que Dios le quiere hacer daño, y las cosas que les enseñamos a las personas de la Biblia, mucha gente piensa así, infelizmente, de que las cosas que enseñamos de la Biblia son para hacer mal, son para sacrificar, para entristecer, para quitar algo. Es que uno no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque tiene un corazón murmurador. Incluso los murmuradores no van a ver este video hasta el final. Los quejumbrosos no aguantarán ver este video hasta el final. El versículo 4 de Éxodo 16 dice así, Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen, diariamente. Entonces Dios escuchó a la que dijo así, mira, ustedes quieren comer, quieren pan, yo les voy a enviar pan. Aquí en este capítulo Dios les envía pan y cordonices, carne. Dios les envió el pan, y por eso nosotros incluso Jesús nos enseñó la oración de que Dios nos debe dar el pan de cada día, ¿no? El pan de cada día, dándoslo hoy. Porque aquí en el desierto del pueblo ellos fueron sustentados por Dios. Y ahí Dios dijo, yo voy a ponerlos a prueba, para ver si obedecen o no. Si andan o no en mi ley. El versículo de número 12, ustedes deben saber, Dios le aparece y dice así, He oído las murmuraciones de los israelitas, háblales y diles, al caer de la tarde comerán carne. Y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Entonces ellos estaban quejando de que no había carne, no había pan. Y Dios decide, de una manera sobrenatural, alimentarlos con pan y con carne, en medio de un desierto. Aunque ellos tenían horno, no tenían donde comprar comida. Y Dios viene y les provee, porque ellos están en una situación donde ellos mismos no se pueden proveer. Entonces Dios viene y les provee de pan y de carne. Claro que del cielo no llueve pan, pero Dios le hace lo sobrenatural. Y algunas provisiones de Dios en nuestras vidas son así. Ellas vienen de manera sobrenatural, de personas que no nos esperamos, de lugares donde no nos imaginamos, de situaciones que no nos imaginamos. Y de ahí Dios nos envía la provisión, el pan, el sustento. Y ahí dice aquí, el versículo de número 18. Al verla, los israelitas, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Cuando ellos vieron cayendo del cielo pan, ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Entonces, para los que no sepan, la palabra maná, maná, ella viene de esta expresión. La palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fue porque esta fue la expresión, la reacción del pueblo cuando vio que el pan caía del cielo. Ellos dijeron, ¿qué es esto? O sea, Dios, Dios, cuando habla del maná, Él dice, pan, que es el Señor del cielo. Aquí el pueblo incrédulo tuvo, ¿qué es esto? Y hasta hoy se dice maná, pero la palabra maná significa eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el versículo 16 dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno, ponga atención en esto, el que tenga oídos que oiga. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomará como dos litros por cabeza conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Y unos recogieron mucho y otros poco. Versículo 18 de Éxodo 16. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, le dijo Moisés. Pero, versículo 20, no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná, parte del, ¿qué es esto? Para la mañana siguiente, pero, crió gosanos y se pudrió. Entonces, Moisés se enojó con ellos. Los recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer. Pero cuando el sol calentaba, se derretía. ¿Cuál era la enseñanza aquí? ¿Qué era lo que Dios les estaba probando y les enseñando por medio del pan que caía del cielo? Y eso fue durante 40 años. A depender de Dios, a confiar en Dios y a depender de Dios. Porque Dios les dijo así. Ustedes van a recoger el suficiente para cada día. En el sexto día, ya que al séptimo día, ustedes descansarán. Entonces, en el sexto día, ustedes recogerán el doble. Yo enviaré el doble para que no tengan que recoger al día siguiente. Pero, infelizmente, muchos de ellos con una mentalidad esclava, con una mentalidad de escasez, mostrando cómo son personas murmuradoras, quejumbrosas y que no nacieron de Dios, no confían, no confían en Dios, no aguantan depender de Dios y siempre quieren usar de artimanhas. Siempre quieren encontrar una manera de hacer las cosas de manera desobediente. Hay muchas cosas aquí que me llaman la atención y el que tengo oídos que oiga. Es que cuando ellos recorrían, aquellos que habían guardado, aquellos que no habían o pensaban que no habría al día siguiente o que no sería el suficiente o que querían tener más o tener ventajas sobre los demás, entonces se podría, se perdía. Para que ellos pudieran aprender a confiar en Dios. Y a veces nosotros podemos mirar así la historia del pueblo de Israel y pensar que ellos eran tan malos o tan necios, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre nosotros? Seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros que recibimos de Dios una dirección, recibimos de Dios una orientación, una instrucción, y nosotros no confiamos, no nos entregamos de día, ¿no? Y solamente obedecemos en parte. Y ahí luego nos queremos guardar o queremos hacer cosas que son desobediencia ante los ojos de Dios. ¿Por qué no confiamos que Él nos va a proveer? Entonces nos desesperamos. Vamos a ejemplos claros. El que tengo oídos que oiga. Un ejemplo. Usted cree en Dios, te confía en Dios. Sea para alguna situación de la vida, para el trabajo, para alguna cosa de la vida. Y entonces, cuando usted no ve Dios actuando, las cosas siendo como a usted le gustaría, usted se desespera y empieza a meter la pata, lo que decimos, ¿no? A hacer las cosas a su manera. A pensar de que Dios necesita de ayuda y de que entonces usted necesita hacer algo para poder que se cumpla eso que usted le está pidiendo a Dios. Y no es así que funciona. ¿Por qué? Porque cuando usted no confía en Dios, todo se puede, todo se pierde, todo se echa a perder. Puede ser relaciones, amistades, matrimonio, dinero, lo que sea. Y sobre todo nuestra vida, nuestra intimidad con Dios. El maná, que es esto, el pan que descendió del cielo, representa a Jesús. Que nos sustenta. Y por eso debemos orar el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Dame el suficiente para este día. Dame el suficiente para este día. Y el día de mañana. El día de mañana no se ponga ansioso. Porque el mismo Dios que me proverió para el día de hoy, me proverá mañana también. El mismo Dios que me abasteció hoy, me dio salud hoy, me dio fuerzas hoy, me hizo soportar y sobresalir y sobrellevar y lograr salir adelante hoy, si yo sigo confiando y dependiendo de Él, Él también me hará salir adelante mañana. Él estará conmigo mañana. Entonces yo no me voy a preocupar por el día de mañana. Yo me voy a preocupar por el día de hoy. Un día a la vez. Un paso a la vez. No sea como aquel pueblo de Israel, ansioso, este desconfiado, desobediente y terco. En donde ellos, aún viendo algo sobrenatural sucediendo, ellos no confiaban que Dios enviaría el día siguiente. Y ellos intentaban hacer lo que Dios dio para no hacer. Y Dios dejó claro, yo voy a hacer esto para probarlos. Ahora entendemos el por qué tardaron ellos 40 años en el desierto, si el viaje podía haber durado 11 días, si el viaje podía haber durado menos días, porque ellos necesitaban cambiar su mentalidad, la manera de pensar de ellos. Yo no sé si Dios me haga entender. Y el que tengo oídos, que oiga. Oiga. Porque Dios le está probando, no con enfermedades y dolores, pero Él está esperando que su reacción, su comportamiento sea adecuado. Que usted pueda darle a Dios esta confianza, de que usted puede seguir para la próxima etapa de su vida, porque usted aprendió a confiar en Él, a obedecerlo y a depender de Él. Tres cosas Dios quería enseñar ahí, en el desierto, por medio del maná y de las cordonices. A confiar, a obedecer y a depender. A confiar, a obedecer y a depender. Era eso lo que Dios estaba intentando hacer con aquellas personas. El versículo 33, ya al final del capítulo, dice así. Entonces Moisés dijo a Arón, Toma una vasija y pon en ella unos dos litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes, tal como el Señor ordenó a Moisés. Así colocó Arón delante del testimonio para que fuera guardado. Los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron los límites de la tierra de Canaán. O sea, el maná se acabó cuando la promesa se cumplió. Entonces, a veces uno tiene que aprender. Solamente después de que ellos aprendan a depender y a obedecer a Dios es que se acaba el maná, esta repetición y esta provisión porque ya después Dios me da su espíritu para que yo pueda entonces seguir adelante. Yo tengo aquí algunos puntos que yo quiero tener aquí con ustedes sobre este tema. Un ejemplo. La primera cosa que aprendemos aquí de las muchas cosas que dijimos y el que tengo ellos que oiga. Espero que les haya servido y espero que usted esté aprendiendo algo con lo que estamos aquí platicando. Cuando ellos decían así, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. O sea, ellos estaban recordando el pasado y pensaban que su tiempo en Egipto era un buen tiempo. No haga eso de pensar que antes era mejor, de que antes era más fácil. Ellos perdieron de vista el futuro de Dios para ellos y también ellos, ¿cómo se dice? Ellos perderon el futuro de Dios para ellos y ellos empezaron a murmurar. Esta forma de pensar es común entre aquellos que murmuran. O sea, ellos decían, ustedes no sacaron a ese desierto para matar de hambre toda esa multitud. Esta es otra práctica común entre aquellos que murmuran. O sea, buscar un culpable. Ellos insistían que Moisés y Aarón tenían iniguas o malas intenciones. Por supuesto que Moisés y Aarón no tenían interés en matar al pueblo de Israel, pero esta era una horrible acusación. Pero, para un corazón que murmura, se le hace fácil el acusar a la persona con la que se quejan de tener las peores intenciones. Usted puede ver toda persona que se queja, toda persona murmuradora, toda persona quejumbrosa, ella acusa a otro, ella le echa la culpa a otro, ella busca a un culpable. El pueblo saldrá y recogerá, Dios les dijo, diariamente. O sea, Dios prometió enviar el pan del cielo, pero no prometió enviarlos a sus bocas. Dios hacía de obrir el pan del cielo, pero el pueblo tenía que ir a recoger. O sea, es un acuerdo, ¿cómo sería la palabra? Es una cooperación, es una alianza, 50-50, 50% Dios, 50% yo. Dios envía el pan y yo lo recorro. O sea, Dios no va a hacer todo, no me va a enviar aquí a mi boca la comida. La cosa que yo tengo que hacer, él envía su provisión, él me da la salud, él me da la inteligencia, soy yo que tengo que ir detrás de lo que yo necesito y quiero. Y él dijo, para que yo los pruebe, ¿no? O sea, la bendición del pan del cielo venía con la responsabilidad de la obediencia. Esta responsabilidad aprobaría a Israel y mediría su obediencia. Y la prueba venía en el sexto día, cuando ellos salieran a recoger el doble, ellos tenían que confiar, que confiar a que Dios enviaría el doble, cumpliría su palabra. Yo estuve estudiando, hay un hombre que se llamó Ginsberg, él es un estadounidense y él escribió sobre leyendas judías. Este hombre, escribiendo sobre las leyendas judías, o sea, no está en la Biblia, son leyendas del tamul, él dice así, que las leyendas judías supuestamente nos hablan del sabor que supuestamente tenía este pan del cielo. Mira qué poderoso el pan del cielo. ¿Qué es esto? El maná. Uno simplemente debía de desear un cierto platillo y no mucho después de haberlo pensado, entonces el maná tenía el sabor del platillo deseado. Eso es lo que dicen las leyendas judías. La misma comida tenía un sabor diferente de aquellos que la compartían de acuerdo a su edad. A los niños pequeños sabían como leche, a los jóvenes fuertes como pan, a los hombres mayores como miel, a los enfermos como cebada, remojada en aceite y miel, pero ellos también escribieron que el maná era amargo en la boca de los gentiles, o sea, que el maná no tenía un sabor siempre igual durante 40 años, que Dios es leyenda, hizo que aquel maná tenía un sabor de acuerdo a lo que se les antojaba. Y es interesante como Dios cuidó de este pueblo en el desierto y trató con ellos por 40 años. No les dejó faltar nada. Pero Dios lo que quería era la obediencia, confianza y dependencia. Y por más que yo esté aquí hablando de la Biblia, esto también nos sirve a nosotros, que si nosotros tenemos este mismo corazón de obedecer, depender de Dios y confiar en Él, entonces saldremos del desierto. Y mientras estemos en alguna situación, Dios nos proveerá, Dios nos dará lo necesario para poder salir adelante. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. O sea, que Dios nos dé hoy el pan que hoy necesitamos. Yo no tengo que estar preocupado por el día de mañana, porque Dios, si Él está conmigo, su experiencia viene conmigo, me acompaña, yo sé que no hay nada que temer porque Él siempre me dará no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Este es el mensaje que me gustaría compartirles en el día de hoy, espero que le haya ayudado. Usted puede dejar aquí sus comentarios acerca de lo que le gustó, usted puede dejar su me gusta y compartir con otras personas sobre ese tema. ¿Qué es esto? Esto es Dios alimenta a nuestro pueblo, es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Y yo tengo un grupo en WhatsApp, es un canal en WhatsApp donde usted puede buscar este canal llamado Lucas Medeiros guión Fe inteligente, es gratuito y a diario yo pongo un mensaje de fe para las personas que tienen WhatsApp y quieren participar. De acuerdo, yo me voy quedando por aquí, si Dios permite que era, subiremos aquí un pan más. Dios nos enviará un pan, o sea, la palabra, la palabra de Dios es el pan que nos alimenta, Jesús es la palabra, Jesús es nuestro pan que nos alimenta y esa es la palabra de hoy, es el alimento de hoy y mañana si Dios nos permita, traeremos aquí un pan más para compartir y repartir entre todos. Por eso, si usted comió de este pan, si algo a usted le ayudó, reparte este pan con otros. De acuerdo, que Dios me los bendiga mucho, voy ahora a leer sus comentarios como siempre y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!